Bueno, bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy les traigo Básicamente una pequeña restauración Se podría decir Y si, voy a restaurar mi fucking bicicleta Para quien no sabe, mi bicicleta Es una Winner Z Básicamente modelo de los antiguos De esas que llevaban amortiguadores Por 2016, 2015 por ahí Se utilizaba mucho para tunearlas Básicamente las estiraban Las hacían muchas cosas, pero bueno, esto es una restauración Básica Así que no esperen mucho Y esto va a ir por partes Porque esta idea me la dio El pinche Tito Cuca Así que Espero que les guste Comencemos con la descripción Si este video llega a más de 2 likes Me comprometo a poner ese pegotín De 100% planchadas al piso En mi bicicleta 100% prometido Let's go Un poco con el compresor Y ya sé más o menos lo que tiene La rueda de atrás no infla Pero esta Esta está Está redid O sea, esta la infleció Y Infla bien Tenía las dos ruedas infladas Y infló bien Esta al menos Pero esta no infló nada O sea Bueno, acá me di cuenta Como ven Esto que está ahí Esta pestaña Está ahí Esa misma de ahí Esa Lo que pasó fue que Esta rueda explotó No sé cuándo Pero explotó esta rueda Como ven Es todo eso O sea Comienza desde acá Hasta acá Comienza la ruptura Del asiento E incluso Se rajó por acá arriba Que no sé qué Qué hacía Básicamente Con la bicicleta Que la destrozó Básicamente Por lo que veo Básicamente Pasaba muchísimo Por los charcos de barro Y esta rueda No sé cómo se explotó Y estos pedalines También se rompieron Así que Págame los pinche Puto Luego de ver todo Llegó la parte De dar la vuelta De dar la vuelta Y desarmarla Así que Y bueno Ya la tenemos Como están viendo Ahí Dadita vuelta Vamos a sacarle Las ruedas Las dos ruedas Vamos a sacarle Así que Vamos allá Ok Opté por agarrar Una llave francesa Porque básicamente Esto es como Un 14 Un 15 Pero no tengo La llave Entonces Voy a agarrar La francesa Y voy a intentar Desarmar Con la llave francesa Ahora me toca Desinflar la rueda Porque básicamente No salen Con los frenos Así que Lo que vamos a hacer Es Desinflar ¿Qué pasó mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi vida? ¿Qué? No te pelees No te pelees También te haré cariños a vos También te haré cariños a vos Adentro vamos Muy bien Y ahora te cierro la puerta Porque soy chido Hora de quitarle el óxido Así que Manos a la obra Y voy a dejar la cámara Como por acá Para que se vea bien Qu pantas Uit 39 Y pintarlo Y se terminó Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es el remix! Acá está, va a estar apagadas La cagué porque básicamente Tuve que lavar para sacar un poco el barro de ahí Y lo que hice fue empeorar esto de acá Y quedaron estas cosas Que ahora Hay que pasar de nuevo La lija como ven acá Queda medio naranja Y eso no es chido Esto no es chido No es para nada chido Esta parte no la voy a dejar en el metal descubierto Porque como ven No se ve Esperen que prenda el flash Ok, acá estamos con el flash Y como ven Ahí Está Pinche gallina weón Como ven ahí Lo que les decía Está bien Oxidado Entonces ahí No le voy a pasar Le voy a pasar Pero no voy a dejar El metal al descubierto Acá le voy a pasar Y voy a intentar Dejar el metal al descubierto A lo máximo que pueda Así que O sea Sé que este final No es mucho de vlog Pero bueno O sea Básicamente no sabía Cómo Básicamente no sabía Cómo terminar este video Espero que les haya gustado La segunda parte Va a venir la semana que viene Espero que les haya gustado el video Si ha sido así Por favor Dale like Suscribete Activa la campanita Y nos vemos La próxima Adiós